Y esta va para todas las mujeres hermosas, algo que lleva por nombre Perfecta Tan pronto yo te vi, no pude descubrir Que el amor a primera vista no funciona en mi Después de amarte comprendí Que no estaría en mar Proba tu tramita No me importó si arruinaríamos a nuestra amistad No me importó ya que manda Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me prometí que la habíamos tomado Te fuiste alejando Y yo leí A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta pronto terminar Cuando caíamos que estaba pasando Te seguí besando Y yo, solo tú, no necesito más Te adorarías lo que dure en la eternidad Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí Y mi amor, todo fue el papel cambiante Eres una amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que siempre soñé Música Música El tiempo que pasó Resultó aún mejor Nos conocíamos, nos conocíamos Leales y sabíamos Lo que queríamos los dos Entonces el amor Nos tiene de reino Seré tu eterno enamorado Y te aseguro que Todas las noches te amaré Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me prometí que la habíamos tomado Y te fuiste dejando Y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta pronto terminar Cuando caíamos lo que estaba pasando Te seguí besando Música Solo tú, no necesito más Te adorarías lo que dure en la eternidad Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí Y mi amor, todo fue el papel cambiante Eres una amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que siempre soñé Música Solo tú, solo tú, no necesito más Te adorarías lo que dure en la eternidad Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí Y mi amor, todo fue el papel cambiante Eres una amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que siempre soñé Música Música Música